...electores que el día 28 de febrero habrán, habrán de consolidar y oficializar la candidatura de la economía del gobierno del Estado. Para mí ha sido una extraordinaria oportunidad para volver a recorrer el Estado de la luna, para encontrarme con el trabajo que he hecho a los de ustedes, que hemos podido ir construyendo los sueños que hoy son alternativas, pero también un sueño que nos permite a corto plazo pensar que finalmente nuestro partido le da la oportunidad a alguien del campo, a alguien que conoce que ustedes tienen problemas, a estar de lado, que se reparte los programas y no de lado que se pide. Por ello es que le da, es que le da, que esa lucha, que ese movimiento que el partido estrella, que ha sido sensible al conocer la orientación que debe llevar el grupo para el desarrollo de nuestro Estado, fortalecer y recuperar las actividades económicas primarias que nos han dado origen, que nos han dado el desarrollo. Esas actividades que le han permitido a los inoventes siempre demostrar cómo se resaca la riqueza del riesgo, cómo somos capaces de vencer la adversidad, de vencer el clima, de vencer los actos fuertes de los insumos, de vencer hasta el descanso que nos da la distancia en el que no hacía el gobierno de la República, políticas públicas que permitan realmente ayudar a los productores. El campo, el campo, el campo tiene negocio, el campo y tiene oportunidades, el campo que nos ha permitido cambiar las importaciones por la producción. Hoy los problemas que tenemos nos reflejan precisamente lo equivocado de las políticas, precisamente que se ha desilizado la ley de adecuada, por ello restantear las políticas públicas, reincontar a los productores que saben hacer y hacer muy bien lo que aquí hacen, producir y producir más calidad. Esta tierra ha sacado el algodón de mejor calidad, que ha competido con el mejor del mundo. El algodón sembrado de Benito, cual es mi duda, ha llegado a ser no solo una alta producción como los países, o como los países mejores productores de algodón, sino que genera y recordemos nosotros como el cultivo del algodón no solo es el cultivo de la plaza, es una cantidad impresionante de bordajes y de trabajo que de todas las colonias que debemos recuperar. Sobre todo por la calidad que se tiene, sobre todo por la vocación que se conoce, es un buen cultivo de los productos que han llegado a ser los precios. Hace 4 o 5 años, con Rubén Ortega logramos establecer y estaba entonces, estaba entonces en hacer que la actual Secretaría de Agricultura, que nos vamos a pagar coberturas para volver a hacer que no se va a volar. Así como en el volón, claro que en Chile es un gran producto, es una enorme calidad que aquí, y aquí nos permite a los productores producir bien. Pero necesitamos hacer lo que le corresponde al gobierno, incentivar a la producción, planear la producción, para que no sea, que no sea precisamente la plaga más brava que le llegue al campo, que son los coyotes, los que vengan y llevarse la mayor cantada. Que el productor tenga capacidad de ingresar, e ingresar con dignidad a cambio de su esfuerzo y de su trabajo. Así mismo la ganadería. Podemos ir hablando de cada uno de los productos. La verdad es que una vez que hemos pasado por tiempos tan poco complicados, ausentes del crédito, ausentes de la oportunidad de insumos o de fertilizaje, ausentes de la posibilidad de buenas semillas, de semillas baratas, que no hay crédito, aún así ha conservado el productor de esperanza, un esperanza que llegue en este momento y que debemos tomar con un gran esfuerzo todos, ese momento para recuperar la actividad económica primaria de Chihuahua, que le ha dado potencia y que le ha dado espíritu, no tenga ninguna duda. Estar con ustedes para primero reconocer que ese esfuerzo y ese esperanza que han mantenido ha llegado el tiempo de ponerle en pie. Que la buena producción de nueces, que la buena producción de carne, que la buena producción de estados y tantos productos que tenemos, debemos plantearlos en una política integral, en una planeación que no nos permita estar compitiendo en nosotros mismos, que se eleva la producción y se nos cae el precio. Intentivar con técnico la libertad de productos que nos permitan con ello completar una buena producción y producir lo que se vende. No hacer el envío de lo que se produce, porque es lo que permite precisamente los fenómenos que vienen, que vienen a quitarle nuestro trabajo y que nos regresan, sin que intensivamente un manipulador del mercado, que nos hace en muchas ocasiones pagar por trabajar. Que no hay dinero, que la gente batalla, que se dejan, que se quedan colgados del crédito, que no llegan las tarifas del ILE, que la comisión, como lo digo aquí, ni siquiera ha partido el papá. La comisión se da de electricidad, se da de transparencia el cómo se constituye una tarifa para el campo, el cómo se necesita el subsidio, el cómo se plantea el productor, porque con agua no se trata y no deja la concesión, y a la hora del residuo no les reconoce, que están dando ya tres fotos, y a la hora del residuo se dice que vienen millones y millones, y a veces ni con el rancho del peor que acaba de pagar el residuo. Por ello, recalcamos la comisión a partir de las dificultades que ha tenido el campo de Chihuahua, pero a partir también que los buenos productos que somos capaces de producir, reorganizar, agotar, planear, incentivar el crédito, tener en cuenta los distintos de mercado que podemos completar con instrumentos comerciales que concreten la comercialización de nuestros productos con un precio cierto, con un precio claro. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio requiere la certidumbre para poder invertir y poder trabajar? Y si es posible, que el campo tenga certidumbre en sus precios, si es posible que el campo tenga crédito, si es posible que el productor le llegue a 100, no te pide el desestimilante para que el esfuerzo que haga, lo haga y produzca mejor calidad y calidad. Y si es posible, no seguir vendiendo solo lo que sale, sino saber qué vamos a producir para poderlo vender bien.